Estimado estudiante, el día de hoy vamos a desarrollar un problema de estática de fluidos. Empezamos leyendo el enunciado. La figura muestra un manómetro que se utiliza para conocer la diferencia de presiones en una tubería. Calcule la diferencia de presión entre A y B. Bien jóvenes, vamos a desarrollar el ejercicio. En este caso, el problema menciona que tenemos una tubería donde se ha acoplado un sistema para poder determinar la diferencia de presiones entre A y B. Justamente eso es lo que me piden. Primero, vamos a hacer lo siguiente. Como ustedes observan, tenemos por acá el punto A. Si nos movilizamos hacia la derecha, estamos conservando el nivel. Es más, estamos incluso en el mismo líquido. Por lo tanto, si aquí es punto A y tiene su presión, este punto de acá sigue manteniendo su presión. Por lo tanto, el punto que está acá le puedo llamar también presión, presión A. De igual manera, podemos actuar acá en el punto B. Si nos movemos hacia este lado, básicamente la presión no cambia. Por lo tanto, este punto de acá también le puedo llamar presión, presión B. El siguiente paso que vamos a hacer es encontrar puntos que tengan la misma presión. En este caso, podemos observar claramente que, por ejemplo, este punto de acá, este de acá, y el punto que está acá poseen la misma presión. ¿Por qué razón? Están al mismo nivel, los dos están en un líquido, que en este caso es aceite, y además existe un camino que me lleve de un punto hacia él, hacia el otro. Vamos a colocarle nombres. Por acá, punto X y por acá, punto Y. Ahora, vamos a desarrollar justamente el ejercicio planteando la siguiente ecuación. Iniciaremos acá, en el punto A. Entonces, escribimos, presión A. Aquí vamos a iniciar, presión A. Como tengo que ascender hasta el punto Y para luego saltar a X, me doy cuenta que al momento de ascender, la presión tiene que disminuir. Por lo tanto, le corresponde signo negativo. Y esa presión que debo colocar tiene que ser peso específico por H. El peso específico sería, en este caso, del líquido en el cual estamos subiendo, que en este caso es agua. Sería menos peso específico del agua. ¿Y cuánto vale H? Bueno, vamos a sumar. Tenemos 6 pies desde aquí hasta acá, más 2, más 3, en total estamos hablando de 11 pies. Vamos a colocar acá, peso específico por 11, por 11 pies. Luego, ya estamos en el punto Y, saltamos a X. Y de X el objetivo es llegar hasta B. Para eso tenemos que bajar, primero, 3 pies en aceite y luego 2 pies en agua. Empecemos primero por el aceite. Como tenemos que bajar, la presión tiene que aumentar. Y voy a colocar acá, peso específico del líquido que tenemos acá, que en este caso es aceite. ¿Cuánto es lo que estamos descendiendo? En este caso estamos hablando de 3, de 3 pies. De 3 pies. Más peso específico de agua. Va a descender 2 pies en agua. Peso específico del agua por 2 pies. Y hemos llegado básicamente al punto, al punto B. Por lo tanto, esta ecuación al final es igual, o toda esta expresión es igual a la presión en el punto, en el punto B. Ahora lo que vamos a hacer es, justamente, B pasa para el primer miembro y todo lo que está acá, una vez ya reducido, lo mandamos al segundo miembro. Tendríamos, entonces, presión A restado con la presión B es igual. Observen ustedes. Por aquí tenemos 11 pies de agua negativo y 2 pies de agua. Al final me da menos 9 pies en agua. Cuando pasa al otro lado, tendríamos, entonces, peso específico del agua multiplicado por los 9 pies. Aquí tengo 3 pies de aceite. Pasa al otro lado, sería negativo. Menos peso específico del aceite por 3, por 3 pies. Hacemos uso acá del SG del aceite para convertirlo en agua. Tendríamos, entonces, presión en el punto A menos presión en el punto B es igual peso específico del agua por 9 pies menos el peso específico del aceite. Hacemos el uso del SG, que en este caso es 0,9 o 0,90 por el peso específico del agua. Multiplicado todo esto por 3, por 3 pies. Observen que aquí podemos factorizar el peso específico del agua. Tendríamos, entonces, presión A menos presión B igual a peso específico del agua. Y aquí abrimos corchete. Acá sería 9 pies, 9 pies menos 0,9 por 3. Tendríamos acá 2,7 pies. Y cerramos corchete acá. Tendríamos acá, entonces, presión A menos presión B es igual. El peso específico del agua es 62,4 libras por pie cúbico. Y acá me va a quedar una diferencia de 6,3 pies. 6,3 pies. Ahora, como ustedes observarán, ese pie de acá se va a ir con uno de los tres pies que están abajo. Y me va a quedar más o menos 62,4 por 6,3 libras. Y abajo me quedaría un pie cuadrado. Sin embargo, sabemos nosotros que un pie es igual a 12 pulgadas. Por lo tanto, el pie cuadrado sería 144 pulgadas cuadradas. Eso es lo que vamos a hacer. En lugar de escribir acá pie cuadrado, vamos a colocar su equivalencia. Estamos hablando de 144 pulgadas cuadradas. ¿Cuál es el motivo en realidad? El motivo es para obtener la unidad libras sobre pulgadas cuadradas que viene a ser básicamente el PSI. Hacemos el cálculo respectivo acá. Y tenemos al final que la diferencia de presiones entre A y B es de 2,73 PSI. Muy bien, jóvenes. Esa es la solución del ejercicio. Ya encontramos la diferencia de presiones que existe entre este punto y el punto B. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.